continuamos con las unidades de medida en este caso vamos a ver lo que son las absolutas y como dije en el vídeo tutorial anterior las unidades de medidas absolutas pues su valor es fijo el valor que nosotros definamos así se va a ver en todos los dispositivos empezamos con el primero que son las pulgadas la unidad de medidas in que hace referencia a inches no sé cómo se pronuncia esta palabra está en inglés esto quiere decir pulgadas vamos a empezar a modificarlo vamos a utilizar el párrafo que tiene clase in vamos a poner punto in y vamos a cambiarlo vamos a cambiar el teclado acá que lo puse en inglés ahí está vamos a cambiar el tamaño de fuente con font size y lo voy a decir que el tamaño de fuente sea de un in o sea una pulgada vamos a ver acá el párrafo que tenemos este de acá para medir lo que es una pulgada recargamos y como vemos pues las pulgadas son bastante grandes podemos poner también si queremos 0.2 in o sea como el 20% ahí lo tenemos como vemos pues se ha hecho un poquito más grande que las otras vamos a dejarlo de momento en una pulgada recargamos y ahí lo tenemos vamos a ver la segunda que es los centímetros la unidad de medidas cm vamos a ponerle acá el párrafo que tiene la clase punto cm vamos a cambiarlo el font size el tamaño de fuente vamos a colocarle un centímetro y vamos a ver acá recargamos y como podemos ver acá ha cambiado un poquito se ha hecho un poquito más grande una pulgada equivale a 2.54 centímetros y nosotros ponemos 2.54 centímetros vamos a ver que los dos párrafos que queremos acá pues son del mismo tamaño como lo vemos acá entonces voy a dejar la pulgada por ejemplo a 0.5 es decir a punto 5 y éste lo voy a dar a 1 recargamos y ahí lo tenemos vamos continuamos con la siguiente que son los milímetros la unidad de medidas es mm vamos acá ponemos punto mm porque ese es el párrafo que tiene la clase de milímetros y vamos a ponerle por ejemplo font size de 2 mm es decir 2 milímetros lo cambiamos acá y vemos que se ha hecho un poquito más pequeña porque la unidad de medidas pues es más pequeña que los centímetros vamos a ver la otra para hacer otro pequeño ejemplo vamos a ver los puntos la unidad de medidas es el pt ponemos punto pt que hace referencia al párrafo que tiene esa clase que es pt que son puntos vamos a ponerle el font size por ejemplo de 12 puntos vamos a poner pt y vamos a recargarlo vemos que ahí pues el punto son casi igual a los píxeles por default creo que son 12 los que 12 o 16 píxeles lo que pone el navegador en este caso no estamos cambiándolo entonces vamos a ponerlo acá un poquito más grande vamos a recargarlo y vemos que aquí ha crecido 20 puntos vamos a ver otro pequeño ejemplo si colocamos los milímetros vamos a ponerle por ejemplo 0.35 milímetros 0.35 milímetros en puntos serían quiero ver sería más o menos a un punto creo vamos a ver que los dos párrafos ahora van a tener el mismo tamaño y aquí lo estamos viendo se ven chiquititos los dos pero un punto equivale más o menos a algunos 0.35 milímetros vamos a dejar esto nuevamente por ejemplo en 7 milímetros y los puntos lo vamos a dejar en 20 vamos a recargarlo y ahí lo tenemos y la última unidad de medida absoluta de los picas se ponen con pc esa es la unidad de medida ponemos el párrafo que tenga clase pc y ponemos el font size de va a ser de una pica o sea un pc recargamos y ahí lo tenemos pues no ha cambiado mucho vamos a ponerle un poquito más por ejemplo tres picas ahí está entonces estas son las unidades de medida absolutas que existen para poder usarlas en ccs tenemos las pulgadas la unidad de medida es el in tenemos los centímetros unidad de medidas cm tenemos los milímetros la unidad de medida es mm tenemos los puntos sería pt y tenemos las picas que sería pc en ccs se utiliza más que todo esta que es pt o sea los puntos más que todo para la impresión de documentos en línea entonces vamos a dejar este vídeo hasta acá vamos a continuar con otros vídeos y con otros temas pues más adelante creo que vamos a empezar ya a ver lo que es el modelo de caja y cómo se utiliza en ccs es el modelo de caja y cómo se utiliza en ccs y cómo se utiliza en ccs